Y vamos a aprovechar este sábado de la cuarta semana de la cuaresma para pedirle a la Santísima Virgen María poderosa intercesión por cada uno de nosotros de manera especial orando por nuestra propia conversión. Que el Señor Todopoderoso en este día nos bendiga, nos acompañe, nos proteja y de manera especial nos regale sabiduría y discernimiento para seguir convirtiéndonos, para seguir haciendo posible esa conversión de corazón, de mente, del alma, para que podamos cambiar actitudes, comportamientos, maneras de ser. Y qué mejor que aprovechar este sábado donde honramos a la Santísima Virgen María para que ella interceda por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Querido Señor, ayúdame a recordar qué diferencia hace tener tiempo contigo como prioridad en la mañana. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación, seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día. Por el Santísimo Nombre de Jesús. Amén. Y examinemos una cita bíblica de Jeremías en el capítulo 12, versículo 3. Vamos a escuchar esta cita. Tú, Señor, me examinas y me conoces. Tú sabes cuál es mi actitud contigo. Apártalos como ovejas destinadas al matadero. Resérvalos para el día del sacrificio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cita me parece muy bonita porque es una petición que le hacemos al Señor. Es un diálogo con el Señor en el que le estamos expresando algo muy bonito. Tú, Señor, me examinas y me conoces. Eso es verdad. Mis amores, si hay alguien que nos conoce, es Dios. ¿Y por qué nos conoce al dedillo, a la perfección? Porque Él nos creó, Él nos hizo. Entonces, ¿quién mejor que el Creador para conocernos? Y Él sabe de nuestras debilidades. Y Él conoce de tus fragilidades. Y Él sabe cuáles son tus cualidades, pero también cuáles son tus cosas por mejorar. Pero me parece importante eso. Cómo uno le dice al Señor, tú, Señor, me examinas y me conoces. Pero luego dice algo que llama mucho la atención. Tú sabes cuál es mi actitud contigo. Uno puede tener una actitud con las personas. Y puede engañar a las personas. Y puede hacerle creer a las personas tal vez cosas que uno no siente. Eso se llama hipocresía. Pero con el Señor, no. Y por eso Jeremías le dice, tú sabes cuál es mi actitud contigo. Yo te quiero invitar a pensar en eso hoy. ¿Y cuál es tu actitud con el Señor? ¿Tu actitud es de confianza en el Señor? Tú amas al Señor. Tú tienes fe en el Señor. Tú le crees al Señor. ¿Cuál es tu actitud frente al Señor? Porque la actitud del Señor frente a ti es una. Puro amor. Te ama. Y como te ama, te tiene paciencia. Y como te ama y te tiene paciencia, es misericordioso contigo. Tú eres misericordioso con los demás. Tú tienes paciencia con los demás. Tú amas a los demás. Hoy valdría la pena pensar en cuál es mi actitud frente a los demás. A veces nos quedamos pensando en la actitud de los demás. Es que es muy mal geniado. Es que no me saluda. Es que es muy soberbio. Es que es muy egoísta. ¿Y tú cómo eres? Mis amores, que Dios los bendiga en este día. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros. Y terminemos el programa diciéndole a ella, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Amén. 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 Que sientan tu cercanía y tu amor a mí.